Buenos días, somos el grupo número 7 y les vamos a presentar el laboratorio número 4 que se trata de la dinámica cardiovascular, en específico la actividad número 1 que es el efecto de la presión sobre el flujo sanguíneo. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, los cuales distribuyen oxígeno, hormonas, nutrientes y otras sustancias importantes para las células y los órganos del cuerpo. También transporta dióxido de carbono desde todo el cuerpo al corazón y pulmones para finalmente eliminarlo como un producto de desecho. Primero tenemos el corazón que es un órgano muscular que proporciona la energía para bombear la sangre a todo el cuerpo mediante los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos son conductos o tubos por los cuales circulan la sangre por todo el cuerpo, estos forman una red de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Las arterias que van disminuyendo de tamaño conducen la sangre hacia las arteriolas y capilares sanguíneos donde se produce el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. Y la sangre es un tejido conectivo líquido el cual circula por capilares, venas y arterias. Sus componentes principales son los eritrocitos, leucocitos, trombocitos y el plasma. También otro de los componentes importantes del sistema cardiovascular es el flujo sanguíneo, el cual es la cantidad de sangre eyectada por el corazón por la orta por minuto. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Y también existe la gradiente de presión que es la diferencia entre la presión de las arterias y las venas que se producen cuando la sangre es bombeada al interior de las arterias. También existe lo que es la resistencia a los vasos, que es la dificultad que generan los vasos en niños para evitar o disminuir el flujo de sangre que hay en esto. Lo que importa dentro de la resistencia de los vasos son la longitud del vaso, el radio y por último la viscosidad de la sangre. Y dentro de este laboratorio estuvimos analizando lo que es la ley de Poucieli, la cual es una ley que permite determinar el flujo de la binar estacionaria de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante, como se muestra en la imagen. Esta fórmula expresa la relación entre la presión sanguínea, el radio del vaso, su longitud y la viscosidad de la sangre de un flujo sanguíneo. Además, como otro factor importante, es el radio de los vasos sanguíneos, el cual es como el espacio que tiene la sangre para recorrer cada vaso sanguíneo. A menor radio va a haber un menor flujo de sangre y a un mayor radio va a haber un mayor flujo de sangre a través de este. Otro factor de resistencia es la longitud. Cuanto mayor es la longitud de un vaso, mayor será la resistencia debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. Y finalmente la viscosidad. Esta se determina por el hematocrito, es decir, la fracción con que los glóbulos rojos contribuyen al volumen total de la sangre. A mayor grosor de la sangre existe una mayor viscosidad. La diástole es el proceso cardíaco que realiza el corazón una vez que la sangre sale de éste a través de la sístole cardíaca. Es el momento en que el corazón se relaja completamente y permite que el flujo sanguíneo proveniente de los pulmones y de las arterias vuelva a ingresar a las cavidades del corazón. Por otra parte, la sístole es la contracción del tejido muscular auricular y ventricular cardíaco. Cada una de estas fases realiza una función de bombeo mediante presión para así transportar la sangre desde un sector del corazón hacia el sistema circulatorio. El volumen sistólico final es el volumen que queda dentro del ventrículo al momento de finalizar la eyección, es decir, la sangre que nos fue eyectada. Y el volumen diastólico final corresponde al volumen que hay al momento de iniciarse la contracción ventricular, es decir, al final de la fase de llenar. Y finalmente el volumen sistólico es la diferencia entre ambos volúmenes y corresponde normalmente a cerca de 70 ml por latido. La contracción isovolumética ocurre cuando la presión del ventrículo aumenta hasta lograr la apertura de las válvulas fismoideas, aórtica y pulmonar. Y la eyección ventricular ocurre por la apertura de las válvulas fismoideas, aórtica y pulmonar, donde la sangre es expulsada fuera del ventrículo. Para este laboratorio se utiliza el programa PCX 6.0, el cual contiene diversos experimentos, pero nos centraremos en la sección de resistencia vascular. En esta encontraremos dos recipientes de cristal y un tubo que los conecta. El recipiente de la izquierda representa un corazón, el tubo representa una arteria y el recipiente de la derecha una parte del organismo, como por ejemplo otra barra. Esta actividad tiene como objetivo observar el efecto de la presión sobre el flujo sanguíneo. Para esto debemos fijar la presión a 25 milímetros de mercurio, el radio del tubo a 6 milímetros, la viscosidad de la sangre a 3.5 y la longitud del vaso a 50 milímetros. Luego hay que oprimir inicial. Esto para que la sangre fluya desde el recipiente izquierdo al derecho, entregándonos a siglos ML por minuto de sangre que fluyen por la arteria a una presión. Hay que continuar realizando lo mismo, manteniendo el radio, la viscosidad y la longitud, pero aumentando la presión. Bueno, para representar el gráfico fue necesario reescribir todos los datos que guardamos en el simulador, para posteriormente pegarlos en una plantilla de Excel. Que a su vez este mismo programa nos representó los datos en una gráfica, como la que se observa aquí, entre el flujo y la presión. Pasando a las preguntas, la número uno nos decía, escribe la relación entre la presión y el flujo de sangre. ¿Qué tipo de cambio produciría sobre el sistema cardiovascular una variación de presión? Nuestra respuesta es, una variación en la presión indica una variación proporcional en el flujo sanguíneo, que nos daría una relación directamente proporcional entre la presión en milímetros de mercurio y el flujo de sangre. Ok, la segunda pregunta decía así, ¿por qué causaría problema ese cambio? La respuesta a esta pregunta es, que el aumento de flujo en un tejido o musculatura lisa, genera un aumento en la velocidad de la sangre en las arterias proximales, provocando así un aumento en la tensión de cizallamiento sobre la célula endotrial. Y finalmente podemos concluir lo siguiente, la presión arterial es la fuerza que permite el flujo de sangre desde la bomba cardíaca hasta los tejidos periféricos, a través del sistema circulatorio, ¿ya? Y en resumen, debemos tratar de tener una presión arterial moderada, ya que de no ser así, causaría serios problemas de salud, daño en el corazón y el cerebro, ataques cardíacos o accidentes cardiovasculares. Muchas gracias. Gracias. Gracias.